Muy buenos días amigos televidentes estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de madrid creación tv punticono presenta academia superior de medicina tradicional china acupuntura bioenergética y mosibustión para la medicina natural hoy tenemos un programa muy importante para todas aquellas personas que siguen nuestro canal local creación tv punticono para madrid centro y para todo el mundo a través del canal de youtube acupuntura punto severino siguiendo con el programa señores vamos a contestar aquellos hombres que enviaron sus mensajes que son bastante dicen que dicen maestro severino nosotros queremos saber qué es la impotencia ya que usted tiene ese programa ya que usted tiene esa patología en su programa pero no ha definido qué es la impotencia vaya por dios bien antes de contestarle permíteme informarle que la academia superior de medicina tradicional china está impartiendo cursos profesionales para aquella persona exigente para aquellas personas que quieren ser profesional dentro de la medicina tradicional china es un curso de cinco años donde ustedes van a aprender las técnicas más avanzadas que dejó el maestro jim san en república dominicana en el 69 hasta el 74 si ustedes están interesados en aprender las técnicas de usar los tres tipos de veneno más importantes para tratar dolores enfermedades como lo es la pitocina el veneno de serpiente el veneno de escorpión quieren aprender la técnica larga y corta si quieren aprender a utilizar electro acupuntura en tonificación y dispersión para enfermedades y dolores si quieren aprender a utilizar la ventosa seca y la ventosa húmeda quieren aprender a usar la técnica de la ventosa en masaje quieren aprender la técnica del masaje de fuego si masaje con la cuchara masaje con los huevos si ustedes quieren aprender la técnica de imán con la acupuntura si seguro o quieren aprender también la técnica de láser terapia la técnica de cómo combinar los alimentos yin y yang en la fitoterapia si quiere aprender a usar el masaje energético a través de los puntos y meridiano de la acupuntura si seguro vaya por dios quieren aprender quieren aprender el letro aguja con imán si quiere aprender la digitopuntura la acupuntura de mano auriculopuntura si en cinco años se me estaba olvidando lo más importante quieren aprender a hacer más de diez formas de hacer el diagnóstico 100% fiable llamen ya al teléfono 609 17 35 49 o envíen un mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.cb arroba gmail.com o a nuestro whatsapp 34609 17 35 49 bien el mensaje es que es impotencia bueno a según esta a según la medicina tradicional china dice que es un trastorno del sistema reproductor masculino que consiste que consiste que consiste en la incapacidad de mantener una ereción en el ato sexual entonces esa persona tiene que fortalecer tiene que fortalecer al campo energético de la vejiga de los riñones a través del 6 del vaso pancreáticos a través del 36 de estómago para tonificar el kit global a través del 6 y el 3 vaso concesión a través del 23 de vejiga a través del 4 vaso gobernador y el 7 es riñón y la solución de ustedes están resuelta en menos tiempo de lo que canta un gallo ya ustedes saben si quieren participar en un curso de medicina profesional con derecho a certificado teórico y práctico pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con la con la definición sobre la amenorrea manténganse ahí no cambien de canal que en tres minutos regresamos regresamos regresamos